Han presentado un comunicado, ustedes como representantes de las agrupaciones hace muy poquito tiempo, con otras también, sobre la realidad del momento, tras no haber comenzado, o no haber podido lograr el ascenso, que era el objetivo máximo de todos, ¿no? Seguramente de los dirigentes. ¿Por qué ese comunicado, más allá del mal resultado deportivo? Porque más allá de eso, creo que hay un trasfondo también, ¿no?, de cómo está el club. Seguro. De hecho, lo más importante y el motivo del comunicado excede lo deportivo, más allá de que sabemos que central es un club de fútbol y es determinante. El comunicado apunta a una cuestión integral, a una cuestión de un ordenamiento institucional. De hecho, este foro, que es de donde sale este comunicado, se viene reuniendo hace más de 60 días. Y la idea era esperar la finalización del torneo para hacer alguna presentación de este tipo. La presentación, como te decía, apunta a algo generalizado de lo que es el club. Por eso toca la parte deportiva, en la que nuevamente tuvimos un resultado negativo, por lo tanto, otro fracaso. Y también apunta a lo institucional, tanto a lo económico, como al tema de inferiores, y a la publicidad de los actos de gobierno, y al diálogo con quienes estamos afuera del club. Ricardo, un poco lo que reza ese comunicado, en cuanto a esta unidad, por lo menos, o en cuanto al consenso que han tenido entre todas las agrupaciones, era pedir la renuncia de Belloso, por lo menos, de rever esa actividad que ha tenido Belloso en estos últimos años. Sí, acá cabe destacar la gran madurez que hay en los socios, en los hinchas, y del lado opositor. Acá no se pidió elecciones, no se pidió renuncia de miembro de comisión directiva, simplemente se pide la renuncia de la persona que comandó un proyecto futbolístico, que fracasó, que por tercer año consecutivo central disputa el Nacional B. Por lo tanto, en esto demuestra, primeramente, la gran construcción que se está comenzando a desarrollar de este lado. Y es lo que le pedimos, la misma madurez se lo pedimos al oficialismo, al gobierno también, para poder también tratar de entablar un diálogo y poder construir otro tipo de central, un central grande, mejor. Es algo que se ha dado como nunca en la historia central, la primera vez que va a jugar tres años consecutivos en el ascenso. ¿Se ha tocado fondo realmente, como ocurrió una vez? Y la verdad que, mirá, Juan Pablo, si vos me decías el día con Olboy, pensé que no iba a suceder, el año pasado pensé que no iba a suceder, y este año también, uno siempre tiene la ilusión y la renueva, como ahora la renueva uno con Russo. Lo que sucede es que, por eso uno insiste en que esto tiene que ver con la ausencia de un proyecto de club, porque central vive el día a día y está a la deriva permanentemente. Nunca vemos una comisión que entra y dice, bueno, al corto plazo esto, al mediano plazo esto y al largo plazo esto. Central no tiene proyecto de club, o sea, es una institución que vive de acuerdo a lo que sucede todos los días. Y eso no puede ser, porque no estamos hablando de un club chico, estamos hablando de uno de los tres clubes más grandes de la Argentina y necesita, necesita tener previsión, necesita tener coherencia en las decisiones y lógicamente eso nace cuando uno entra o ingresa en una gestión sabiendo lo que quiere hacer. ¿No se utilizó humildad, Ricardo, a la hora de declarar en los últimos tiempos antes de que se dan el logro en el ascenso? Creo que eso jugó un poco en contra, sobre todo los dirigentes. Sí, creo que ahí pecaron de soberbios, se creyeron ya... En el barrio sí se boqueó o habló de más, ¿no? Sí, ya consideraron que estábamos ascendidos, ¿no? Realmente, a ver, uno como hincha lo puede considerar, porque uno lo puede vivir como hincha, pero los dirigentes tienen que tener otra responsabilidad. Por lo tanto, no tendrían que haber salido a hablar, que ya se estaba hablando con determinados jugadores, con técnicos, con respecto a la firma de los clásicos, que se van a desarrollar en 20 días más. ¿Vos creés que se van a hacer? Yo considero ahora, con la llegada de Miguel Russo, que podría llegar a darse que la fecha no se extienda. Sí se va a desarrollar. Yo consideraba que se iba a postergar, pero con la llegada de Russo puede ser que se disputen en la fecha. Además, hasta el cobró un dinero. Ya lo cobró por adelantado. Ya lo cobró por adelantado, exactamente. Así que yo creo que se va a desarrollar. ¿Y existe la posibilidad, por lo que si tuvieron contacto o no con gente del oficialismo, como para poder juntarse, proponer esto, charlar eso? ¿Existe? ¿Hay un espacio abierto? Hablo de los máximos referentes, que son hoy especiales, el presidente, y ve yo eso que es el encargado del futuro. Porque sé que con otros dirigentes han podido hablar. Sí, yo particularmente, representando a la agrupación y también en forma individual, he charlado en otras oportunidades. Incluso le he acercado a algunos proyectos. Por eso te digo, el diálogo estuvo abierto en su momento. No lo sé ahora, porque luego de la presentación no recibimos ninguna respuesta. De todas formas, uno siempre está para colaborar y para ayudar humildemente en lo que pueda. Para mí, como para él, estoy seguro, y como para todos los que amamos a Central, está por encima de todo. Y independientemente de que uno no comparta esta gestión, yo lo he hablado con el presidente, incluso mucho respeto en su momento, en diálogos que hemos tenido, le he dicho, yo no comparto casi nada de esta gestión, pero igual, sin embargo, hemos acercado algunos proyectos, porque para nosotros lo principal es central. Sí, no, desde mi punto de vista, el diálogo prácticamente está cerrado. Si bien es cierto que he dialogado con miembros de comisión directiva, pero en forma personal, preocupado por la situación, de la actualidad, no hemos tenido respuesta, nadie nos ha llamado oficialmente para poder dialogar, que es lo que, bueno, inclusive estamos preocupados, porque inclusive necesitamos saber el estado financiero y económico de la institución, lo que es muy preocupante, ese tema, que quizás no nos estamos dando cuenta y no es un dato menor. Sí, digamos que se enfocó todo en lo deportivo, en lograr el ascenso, que eso iba a ayudar para lo económico, pero lo económico no es un tema menor, porque central, hablan que tiene un déficit de 2 millones de pesos por mes, que no es un tema menor. Y a la hora de lo que sigue, de lo que viene, lo escuché a los dos en otros medios decir que no es el momento de abandonar el barco por parte de esta comisión directiva, ni de quien trabaje, sino que de apoyar, pero de que también quienes están hoy abran o den una apertura a las otras agrupaciones. Como pasa en otros clubes, uno ve en Boca o en River que dentro de una misma comisión directiva hay minorías y está la oposición, y donde también decide que aquí en los clubes de la ciudad no pasa. No, y justamente, bueno, es uno de los inconvenientes por ahí, porque quien llega al poder, sobre todo cuando llega de una forma tirada de los pelos, no por la elección, porque totalmente tuvo la legitimidad del pueblo canalla en una elección histórica, pero me refiero en cuanto a cómo llega al club y cómo llega para la gestión, cómo llega armado, podríamos decir. En la improvisación que tuvo esta comisión directiva, como otras anteriores, lo que uno espera también es que justamente esté esa humildad para llamar a los otros, pero llamarlo oficialmente, no por una cuestión de que uno tenga que ir a golpear la puerta todos los días, porque el que tiene el poder es el dueño de la pelota en este caso, y lo tiene la comisión directiva. Y afuera hay un montón de gente, no en el crece, sino en 10.000 agrupaciones, hay un montón de gente en particular, como Ricardo o quien sea, que puede dar una mano y que siempre puede estar ahí para acompañar a Central y para acompañar a la gestión que esté. Para ustedes es más o menos igual, digamos. Sí, sí, yo creo que es momento de hablar qué modelo de club pretendemos, para el futuro, porque en este momento a esta comisión directiva no se le ve ningún tipo de modelo, no se sabe hacia qué camino toma. Creo que es un momento de hacer una reestructuración importante, Central es un club de fútbol con una importante vida social, pero creo que es momento de hacer una reestructuración muy fuerte en el sector de divisiones inferiores, desde todas las divisiones, desde los infantos, juveniles, hasta el fútbol profesional. Y tiene Central comenzar a ser nuevamente como era su historia, como siempre su historia, formador, vendedor y no comprador. Y lo que vos comprás realmente que sean refuerzos realmente de jerarquía, no refuerzos mediocres o que directamente se pierden de nada. Exactamente. Lo último antes de despedirle agradecerle que hayan venido aquí para expresar lo que ustedes obviamente sienten y van a trabajar por eso. ¿Les gusta Emil Ángel Ruso? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y el tren que es el indicado? Seguramente. O sea, uno renueva las ilusiones con Ruso, un técnico de jerarquía, con mucha trayectoria y además con un pasado en Central con muy buenos resultados. De todas maneras, lo que uno quiere pregonar es que el árbol no nos tape el bosque. Exacto. La llegada de Ruso y el éxito deportivo en el que uno está ilusionado, que va a ser el ascenso, no nos tiene que tapar el bosque. Porque atrás de eso está el club, que es lo más importante, por encima de Ruso y de cualquiera. Entonces, que la gente apunte a que haya un proyecto de club. De otra manera, hoy va a ser Ruso y mañana será otro, pero van a ser siempre hechos aislados. Mirá, yo he visto en el transcurso de tantos años a muchos salvadores en Rosario Central. Muchos salvadores. Como técnico que eran campeones también, recuerdo que se han izado con Alfaro. Ruso es un técnico con mucha capacidad, eso lo reconozco. Conoce al club, conoce a nuestra idiosincrasia. Pero el nombre Ruso solo no alcanza. Si nosotros pensamos que por Ruso nos vamos a salvar, vamos a tener el mismo final que todos. O sea, yo creo que atrás de Ruso tiene que haber, como yo te decía, un proyecto de fútbol, un proyecto de institución, una administración eficiente, un proyecto económico y sobre todo una reestructuración fuerte en la parte de divisiones inferiores. Gracias. Gracias.